Hola amigos, estamos en este tu programa con sentido común, con sentido contrario, aquí y ahora después de mucho tiempo de no habernos encontrado, ¿verdad? Porque Violeta Pérez estaba, pues, coja, podríamos decirlo así, porque no tenía pupila. Pero ahora estamos estrenando y bueno, pues hoy estamos aquí, a punto de entrar a mi clase consentida. Un curso de clavos, un curso obligatorio. Solo es un momento que decirles...